Bueno, estamos en el curso de UNIR de Comunidades Online, Redes Sociales y Redes de Aprendizaje y estamos exponiendo las directrices de uso y moderación del MOOC que han hecho los compañeros y compañeras sobre participación, perfiles de edición pedagógica que ya hemos visto y nos quedan las directrices de calidad de nuestro MOOC, ¿vale? ¿Qué vamos a considerar que tiene que ser nuestro MOOC para que sea de calidad? Vamos a verla. Para el profesorado tiene que haber una tutorización, un seguimiento, una medición de la labor y soporte del profesorado, profesores con experiencia y formación que sigan el MOOC, que soporten al alumnado, es decir, que le ayuden y mantengan el MOOC, que fomenten la participación en los foros y las discusiones, el trabajo colaborativo, el intercambio de información usando todas las herramientas de comunicación posibles y el resto de herramientas colaborativas, ¿vale? El alumnado tiene que reconocer y ejecutar las normas sobre derechos de doctor para que tenga calidad, para que no sea copiar y pegar, eso no es un MOOC de calidad, ¿eh? Y el material de la plataforma adaptado a estudiantes con diferentes diversidades funcionales. Por ejemplo, este vídeo puede servir a alumnos invidente a escuchar las directrices, ¿vale? Tienen un vídeo y van escuchando las directrices y no hace falta que lo lean, ¿ok? Luego tienen que tener una planificación, cuántas horas hay que dedicar al tema, tienen que tener unas guías didácticas de apoyo para el alumnado con algún tipo de discapacidad y contenido actualizado, ¿vale? Si es así va a ser de calidad. El diseño debe ser abierto y autoexplicativo, el contenido debe ser accesible con distintos dispositivos móviles y navegadores, móvil y ordenador, tablet, diseño claro e intuitivo con material audiovisual como estos vídeos, y dispone de herramientas de comunicación asincrónica, por ejemplo, en los foros, donde podemos poner mensajes que nos respondan cuando puedan. Y la evaluación tiene que ser similar a los cursos de enseñanza a distancia, tiene que haber una auto-evaluación del desempeño de los estudiantes, itineras de adaptación para alumnos que sigan otros itinerarios, y un cuestionario de satisfacción final. Si cumple esta ley, digamos, va a ser un MOOC de calidad, ¿vale? Y con esto terminamos nuestras directrices para el uso y moderación de un MOOC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!